Cucú, ¿viste que todo el... No, 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 sentate un minuto, ahí no empecé a hacerte el loco. Que es muy temprano. ¿Viste? ¡Ay, Cucú! Quiero hablar con vos, sentadito. ¿Viste que todos los perritos que hacen videos con la mamá o con el papá conversan y dicen cosas importantes y se comportan seriositos, Cucú? ¿Por qué no puedo hablar con vos? ¿No se puede conversar bien con vos? ¿Vas a hacer un video con tus amiguitos del mundo de esa show? ¿Sí? ¿O vas a estar ladrando hasta ahora otra vez? Recién amanece. ¿Sabías? ¿Que recién amaneció? No te importa nada. Bueno, ahora vamos a ir a la casa de la vecina. Sí, de la vecina de la señora de al lado. ¿Le vas a explicarle todo esto que estás haciendo? Pero en su propia cara. A ver con qué cara vas a ir a decirle lo que haces hasta ahora. ¿Le vas a dar una explicación? No, quiero saber si le vas a dar una explicación de todo esto. Porque no sé ya qué explicarle a los vecinos, Cucú. Tu novia, la de allá enfrente, la perrita esa, te escucha y vas a hacer escándalos y la mamá se enoja y dice todo es culpa de Cucú que se levanta y hace escándalos. Después le vamos a tener que mostrar a todos dónde dormís. Porque haces lío a la noche también. Que te tuve que hacer un moisés como los bebés. Para que te portes bien y no hagas lío de noche. ¿Qué me venís a empujar? ¿Qué me empujás? ¿No sabés lo que es conversar? Sí, conversar. En el conversatorio, ahí, es el único lugar donde te quedás seriecito. Va, al conversatorio. Vamos. A ver, vas a mostrarle a la gente acá que es el lugar que vos te portás bien. Vení acá. ¿Dónde estás? Acá, Cucú. Al conversatorio. Vení, Cucú. Vení acá. Portate un poco bien a esta hora de la mañana. Son las seis de la mañana. ¿Te sentás ahí? Subiste, subiste. Ahí, quietito. Portate seriecito, ahí. Bueno, todos, vamos a sacar esto, todos los perritos que hacen video con la mamá o con el papá se ponen seriecitos y conversan. Cosas importantes. ¿Qué haces vos? Escándalo. La única manera de tenerte callado es en el conversatorio o arriba de la sillita y después en el Moisés a la noche. Tenés que estar arriba de un lugar, nada más. La única manera de que te portes bien y te calles la boca un poco. ¿A vos te parece que tengas que estar metido ahí para que los vecinos no se vuelvan locos a las seis de la mañana? No es serio esto, ¿eh? Contesta, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? A mí tampoco. Cansados estamos todos de escucharte ladrar y hacer escándalos y que la única manera de que te calles la boca es arriba de una silla, arriba de una cosa. Después vamos a mostrar a dónde dormiste anoche, que la mamá te tuvo que hacer una camita arriba de una mesa y quedate quieto que te vas a caer. No te quedás quieto nunca, después vamos a hacer un video del mundo de esa show con todos tus amiguitos para los nenes chiquitos y te tenés que portar bien porque salís en todos los videos saltando como loquito también, ¿eh? Ya nos dimos cuenta todos que no tenés un poco de cordura. ¡Cordura! ¿Sabés lo que es la cordura? Bueno. ¿Estamos? Ahí pareces otro perrito. Ahora te bajo y vas a ver lo que pasa. Ahí van a ver todo lo que pasa cuando lo bajo de acá. Vení. Dale, Cucu. Bájate. Muy bien. ¿Cómo sigue esto? ¡Ah! Ahí tenés. Otra vez el escándalo. Así venimos a esta casa. No está bien, Cucu. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? Calladito. Anda, te saco tu huesito. Te lo saco. Te lo saco a tu huesito. Dame tu huesito. Dámelo. Dame. Dame, Cucu. ¿Dónde estás? Dame el huesito, Cucu. Dame el huesito. Bueno, quédate un poquito calladito ahí. ¿Estamos? ¿Puedo tomar un mate en paz? Vamos a hacer una colecta para comprar una bolsa de huesitos. Para que podamos todos dormir un poco más a la mañana. Porque sos un despertador enloquecedor. Bueno. Hasta luego, chicos. No hay otra manera con él. Se porta mal ese perrito Cucu. Chao. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Gracias.